Y sean bienvenidos a la inauguración de la exposición del primer concurso de fotografía contra la violencia de género organizada por la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Para dar voz a los alumnos para que reflexionen y nos aporten su visión sobre este tema tan delicado cuya erradicación continúa lamentablemente siendo una asignatura pendiente y dolorosa en el seno de nuestra sociedad. Mi más sincera enhorabuena a la Universidad Fernando Pessoa en su conjunto por este camino abierto para construir una comunidad universitaria igualitaria en la que no tenga cabida en ningún tipo de violencia o discriminación directa o indirecta. Uno de los propósitos que tiene la Universidad Fernando Pessoa Canarias en educar al estudiantado que representa diversos sectores de nuestra sociedad en una serie de valores para erradicar la violencia de género. Por nuestra parte asumimos hace tiempo el compromiso de educar al estudiantado en los valores antes mencionados con el fin de construir entre todos una sociedad más justa y mejor para todos y para todas. La tercera foto ganadora se titula Lo que el miedo atrapó, de Gabriela Herrera. Representa de una manera clara y directa la represión hacia la mujer. Representa de una forma estereotipada a otras culturas que pueden parecernos lejanas y ajenas, pero la represión es represión, independientemente de la forma en que se ha manifestado, independientemente de que su apariencia sea más o menos visible. La segunda ganadora se titula De Espejo para Adentro. De Espejo para Adentro refleja el extremo abuso y la incapacidad de salir de esta situación. El espejo lo refleja. Y la ganadora es Judith Martínez Catalán. La ganadora es, se titula Siglo XXI, la misma realidad. Esta fotografía representa además de la comparación temporal, la coacción de la pareja en muchas situaciones, en las que se ha de disimular un sufrimiento en la intimidad por miedo o vergüenza. Gracias. 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 Gracias.